Hola chicos, quería recomendarles esta página porque yo saqué bastantes diamantes de aquí Ya que me había quedado sin nada de diamantes, así que solo tienen que seguir los pasos Les estaré dejando dos links, uno para paz elite y otro para diamantes en la descripción ¡Hola cracks! Chicos, sean bienvenidos a un video más para el canal Hermanos, les quiero decir algo, en estos momentos cracks, no me encuentro con muchas energías Estoy grabando esto de madrugada gente, ya que como sabrán, el día de hoy cracks El día de hoy se reinició la temporada de declasificatoria gente Y he querido llegar a top regional para todos ustedes Quiero contarles que no ha sido nada fácil hermanos, he estado luchando todo el día con mi escuadra Un poquito de todo hermanos, sí, estaba muy fuerte la partida cracks Y quiero mostrarles que lo conseguí Así que chicos, miren, actualmente soy diamante 3 con 3 estrellas crack Estaba diamante 3 con 5 estrellas a punto de llegar a diamante 4 pero acabo de bajar ¿Vale? Así que nada, vamos a darle chicos, quiero compartir esto con ustedes Porque quiero motivarlos a que ustedes también puedan llegar y me puedan compartir en qué rango de declasificatoria están Miren chicos, entramos aquí en el top regional hermanos, como verán, aquí estoy Aquí estoy hermano y sale el top número 47 cracks Mira, 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 top número 47, aquí salgo yo hermano, aquí estoy saliendo yo actualmente chicos En el top número 47 para todos ustedes hermanos Y el día de hoy quiero compartir con todos ustedes cuál fue todo mi proceso para poder llegar a top regional en declasificatoria por primera vez Así que nada hermanos, espero que les guste mucho No olviden de dejar su manito arriba porque eso me ayudaría un montón Así que sin nada más hermanos, vamos a darle ¡Ah, ah, deja tu like! ¡Ay, ay, deja tu like! ¡Ah, ay, deja tu like! ¡Ah, ay, deja tu like! ¡Ah, ay, deja tu like! ¡Ay, enca, cara! ¡No olviden de dejar su pen! ¡Cuáuten No olviden de dejar su clase! ¡ SENHOR CAIDERA y ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 Hermano por favor Haceme un video a Youtube por favor Te lo pido Hermano me ha dado un Estén más atentos al canal No No hermanito Te lo pido hermano No No Dale crack No Hermano yo te quiero mucho Hermano te lo juro Te amo Por favor nunca me borre bro Por favor yo te sigo Debe mucho Dale crack Dale no Dale causa Tranquilo crack Ahora si Me retiro vale Más adelante De repente se le hacemos un video Dale bro Te quiero mucho Y podemos hacer un video Jugando en una partida En dúo Te amamos Yo cualquier cosa Te aviso vale Porque ando muy ocupado ahora Pero cualquier cosa Dale 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 Dios te bendiga Después hablamos chao Dale crack Cuídense Chau ¡No!